Detrás de toda la gente que ya de por sí ya tiene miedo y los actores van detrás y empiezan a correr y es súper divertido. ¡Vaya! Muy buenos días, ya estoy en el Parque de Atracciones de Madrid y es que para mí en Halloween es una de las visitas obligadas. Cuatro pasajes del terror gratuitos, uno de pago, The Walking Dead, y un sinfín de animaciones de calle. Vamos a ver qué nos espera en un día en Parque de Atracciones de Madrid. Ahora es por la mañana, es bastante pronto y de momento solo está la decoración y algunos espectáculos de terror. Pero realmente cuando empieza todo es a partir de las cuatro y media cuando abren pasajes, se hacen salidas de zombies, así que voy a aprovechar, voy a dar una vuelta, voy a montar en algunas atracciones y luego empieza Halloween. Quisimos empezar los pasajes de terror por Insidious de Oderside, que es la novedad de este año 2015. Ese chico, Calton, está en esta casa y necesita de nuestra ayuda para poder atravesar desde el otro lado hasta esta realidad. Voy a convocarle para ver si está todavía cerca de nosotros. Salton, ¿estás aquí? Ahora es el momento, tienen que cruzar a ese plano existencial para derrotar este. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Buenas tardes. ¿Qué es esto? Vale, 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 vale. Estoy viendo mi propia sombra. ¿Qué sois vosotros? Joder, puta. ¡Vale! Encima Leo nos iba asustando también. No, a ver, se lo ha sido una vez. ¿Qué pasa? Yo no he asustado a Leo, pero bien. Ha estado bien, bien, bien. Me gusta mucho. Bueno, este chaval me iba acompañando todo el rato. Y el último no era tan malo, ¿eh? Lo habéis comido todo el rato. Este chico te iba acompañando todo el rato, pero quien íbamos delante éramos nosotros comiéndonos todo. Somos los valientes, tío. No me juzguéis por mi cara en los pasajes, porque teniendo en cuenta que el hecho de ir con una luz, alumbrándome la cara, me hacía no ver nada. No veía nada. Es que me chocaba con las paredes. Era... Bah, madre mía. Continuamos por Necropolis, que es un pasaje al terror que está bastante cerca de Insidious, donde nos recibió un maestro vudú. Esperad junto a la pared. Junto a la pared. ¡Insolentes humanos! Magia negra y brujería. Solo de vosotros depende que esta vuestra aventura llegue a buen término. Aunque mucho me temo que no será así. Y yo disfrutaré viéndoos morir. No me hagáis esperar más. Adelante. ¡Vamos, caminad! ¡Ya no tiene! Lo que fue el hospital de los muertos el año pasado, ahora es exorcismo, que es un pasaje del terror que está a oscuras, todo el manicomio está sin luz y tienes que ir con la linterna iluminando todo tu camino. Aquí tenemos a Mike, que es el encargado de la linterna mágica. ¿La linterna que la lleva? No ves nada, Mike, alumbra, ¿quién te da la linterna? ¡Yo! ¡Esa madre viene del infierno! ¡Dame vuestra alma! ¡Dame su! ¡Dame su! A ver, el chico que alumbra. Estaba bien, estaba acojonado bastante. Me gusta que no sé quién era porque no veía nada. Es un pasaje curioso porque... Es lo eulogio, si lo habéis grabado, o sea, lo has grabado, ¿no? Bueno, se parecía bastante al eulogio, de hecho. Te acompaña durante todo el recorrido y te da una linterna para que vayas iluminando. Es que, ¿qué pasa? Son Goku. ¡Me han mordido! ¡Me han mordido! Y faltaba la estrella de la corona, The Walking Dead Experience, que a quien le guste la serie le va a encantar porque es un pasaje al terror que reúne los mejores momentos y escenas de esta conocida serie. Este tiene un coste adicional de 5 euros. El camino que les separa de la terminal no va a ser nada fácil. No se enfrenten a esos caminos. ¿Ves? Esto da mucho miedo. Ni siquiera que te salga. ¡Se han mordido! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Todos conocidos! ¡Perated! ¡Arrow! Siempre esta parte última de porno de los nervios, tío. Es que siempre igual, siempre caigo del mismo sitio. Ella se quedaba parada. O sea, de repente le meten a atacar y se queda así. Yo con las películas de miedo no puedo, pero con estas cosas sí. Estas chicas se han acabado por los suelos. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal, chicas? Madre mía. Fatal, fatal. Horrible, horrible. Estas chicas, en cuanto han salido, se han caído al suelo. ¡Socorro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estas chicas son las mejores. Pero, 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 ¿qué ha pasado dentro? ¿Qué habéis salido? ¡Una se la han echado! ¡Mierda! 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 Yo que pensaba que nos habíamos asustado mucho y resulta que hemos encontrado auténticas fans del terror. Y también para todas las familias y todos los que vayáis con niños encontraréis Nickelodeon Fan House. Nosotros no entramos, pero es el único pasaje del terror inspirado en Nickelodeon. Tiene Bob Esponja, Dorada Exploradora, etcétera, etcétera. Son las 8 de la tarde y nos han dicho que en la plaza de Starflyer cada hora pasan cosas muy extrañas. De hecho, tengo ganas de ver qué es lo que pasa porque nos han dicho que de vez en cuando esta plaza se llena de zombies. con los malditos. Vaya, vaya. Ves por ejemplo a mí. Y bueno, tras mi visita al Halloween de Portaventura, mucha gente me pedisteis si por favor podía enseñar otros Halloween Pues bien, del mismo modo que el Halloween de Portaventura está orientado a familias Es un Halloween que tiene más oferta infantil y familiar que juvenil El caso del parque de atracciones de Madrid es lo contrario Hace una apuesta muy fuerte por el Halloween más gore Así que si te gusta mucho el terror y quieres disfrutar de los pasajes del terror El Halloween del parque de atracciones de Madrid es tu Halloween Así que bueno, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Te gusta este Halloween? No dudes en dejar aquí tu comentario porque nos encanta conocer tu opinión También no olvides darle like, puedes ver otros vídeos si quieres Pero sobre todo, suscríbete porque así nos veremos en nuestra siguiente aventura